Como le gusta el capol hijo de puta Me encanta Charly Charly, reíle, reíle Ay, que lindo Sobrevivimos, vos decís que sí No sé, pero Más de caluquita Ahí vamos, ahí vamos Quinta a fondo Adiós Adiós ¿Qué? ¿Cómo va? Bueno Un alcheo en Balibú Estamos en el capot Dando vueltas, Plaza Cerrete Y luego está allá Ay, no, no, no No, boludo No, 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 no Para, boludo Para que me caigo Porca la ventanilla Si me caigo Porca la ventanilla, boludo Despacito, despacito Hijo de puta No, 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 no No, 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 no Gracias.